¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues es un gusto volver aquí a presentarles estas pequeñas cápulas, estos pequeños videos que hacemos para todos ustedes con información relevante. Ya saben que aquí en Enfoque Coyotl siempre estamos promoviendo y apoyando el emprendimiento, los negocios y todos aquellos proyectos que tengan un interés bastante amplio para todas las personas. Llámese en el área de negocios, llámese en el área de desarrollo personal y por supuesto también en el área social. Lo que hacemos por los demás, por nuestra comunidad y sobre todo cuando hay instituciones que lo hacen con la intención exclusiva de ayudar. Entonces pues hoy estoy platicando de verdad con unas personas que se dieron cita aquí en el foro de Enfoque Coyotl para contarles un poquito del proyecto que están ahorita, bueno no ahorita, ya tiene tiempo, que están llevando a cabo a través de todo el mundo, pero bueno, voy a dejar que los expertos nos platiquen. Entonces quiero presentarles a Leonora, ¿cómo estás Leonora? Bienvenida. Hola, ya de casa también. Sí, ya estoy parte de eso. Pero hoy en una particularidad vienen representando al club, al ICLUB Azteca Rotary de México. Así. ¿Lo dije bien? Lo dijiste perfecto. Perfecto. Pero no me llaman, te trajiste a un amigo desde Alemania, que ya es más mexicano, pero viene de allá. Y le damos la bienvenida a Wolf, que también es miembro del ICLUB. ¿Cómo estás Wolf? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy amables. Encantados que estén aquí. Y bueno, vamos a entrar en materia. A ver, Leonora, cuéntanos un poquito, primero, qué es del club Rotario y qué andan promocionando ahorita o qué andan haciéndole difusión a esta campaña. A ver, cuéntanos. Ok, bueno. Rotar International es la organización de servicio más antigua del mundo. Tenemos 117 años. Se creó en 1905. Su iniciador fue Paul Harris. E inició muy chistoso porque él venía de un pueblito y llegó a Chicago y entonces veía que ahí la gente como que, pues era, no se llevaba entre ellos, era todo muy impersonal. Y entonces decide reunirse con otros amigos y para empezar a platicar, a hacerse de amistades y decidieron empezar a hacer obras sociales. ¿Y quién diría que después de 117 años iba a ser la organización más grande? Tenemos, estamos en 35 mil países. Digo, no somos... Perdón, perdón. 35 mil. No, no, no. Los planetas también ya estamos creciendo. ¿Cómo es posible, no? Son 35 mil. Son más de 35 mil clubes rotarios en todo el mundo. Más de 1 millón 200 mil rotarios y además se unen con nosotros los rotarios jóvenes que son Rotarac, Interac, todo lo que son Rotakips, las damas voluntarias. O sea, es una organización muy, muy, muy grande. Y algo que muy poca gente sabe es que parte, Rotary estuvo involucrada en la creación de la ONU. Entonces es una organización que tiene voz y voto en la ONU sin ser un país. ¿La importancia que tiene el club rotario a nivel internacional? A nivel internacional. ¿Internacional Rotary Club? Por esta presencia que tiene en muchos países, no sé si en todos, pero si tengas la cifra de los países. Son casi, casi todos los países. Hay algunos países en los que había clubes rotarios y que desaparecieron. Pues por cuestiones políticas, básicamente, pero sin embargo, Rotary sigue teniendo presencia en todo el mundo. Siguen haciendo acciones a finales. Se siguen haciendo acciones, inclusive hay organizaciones que trabajan con Rotary para hacer obras sociales y no lo hacen a través de gobiernos o cosas así, sino a través de clubes rotarios. Oye, buenísimo, y hablando de estas obras sociales y de todo esto que hacen labores, al final de cuentas, en pro de la humanidad, de todo el mundo sin distensión, hoy veo que traen unas pérdidas que dicen Enfolio Now. A ver, cuéntanos un poquito de eso. Exactamente, y a mí me parece muy, muy, muy de lujo, digo así, que hoy nos aceptaron, porque hoy es el día que festejamos mundialmente el día con el apoyo para la erradicación del polio de la paz del mundo. Sí, entonces exactamente es hoy. Entonces nosotros como clubes estamos promoviendo este evento. Allá hicimos una carrera de bicicletas y ahorita también todos los clubes van a trabajar en este sentido. Y en el futuro, o sea, un poquito más tarde, un poquito más sobre polio, porque creo que la palabra polio, específicamente aquí en México, Cádiz, no es conocido, porque la gente piensa que ya se terminó, ni lo conocen, digamos así, pero es muy, muy, muy importante sensibilizar la gente y tan importante es la vacuna. Y en eso estamos trabajando para terminar con esta terrible enfermedad. Ok, me comentabas hace ratito, fue de cámaras, digo, para la gente que no, como dices, que no saben qué es la polio, que no entienden todavía, porque ya ni a lo mejor ni siquiera lo conocieron, las nuevas generaciones, pero a ver, la polio es una enfermedad que no ha sido totalmente erradicada del mundo. Hay países en donde llevan años sin presentarse casos, pero existe, como tú lo decías hace ratito, el hecho de que hace mucho no haya casos, no significa que no nos digan, ¿no? Hay a lo mejor pocos números, pero existe el riesgo de que vuelva a presentarse un contacto masivo y volver a tener la polio, porque la gente ya no se está vacunando por esta creencia de que ya se erradicó. Exacto. Primero, para dejar de vacunar, tendría que declararse erradicada la poliomielitis en todo el mundo. Claro. Ok. Y desafortunadamente todavía hay dos países que tienen esta enfermedad. ¿Por qué es el caso? Sí. Igual les voy a platicar más en forma sobre lo que es esto, pero es importante que sepan que este virus se transmite y es muy, muy, muy peligroso. En la época en la que se inició el programa Polio Plus, que fue en 1985, fallecían mil niños diarios de tolomielitis. Y los que no fallecían quedaban en… ya la gente no los ha visto, ya son cosas muy extrañas, pero eran unas cámaras isobáricas, que eran pulmones, en donde metían a los niños para ayudarles a respirar. O sea, las secuelas de la enfermedad eran terribles. Y habrán visto gente con aparatos en las piernas, porque les quedaba una pierna un poco más corta que otra, o se les hacía una más chiquita que otra. A mí en lo personal, a mí me tocó tener una compañera que tuvo polio en la primaria. ¿Sí? Entonces, cuando inicia este programa, que fue en 1985, se decidió, se lanzó al mundo la promesa de Rotary de erradicar esta enfermedad. ¿Ok? Y entonces se empezó a hacer convenios con países para que pudiera distribuirse la vacuna en todos los países, y sobre todo que fuera gratuita. Entonces, la gente no sabe que Rotary paga la vacuna. Rotary compró toda la patente, digamos, la fabrica, la distribuye, y va a muchos países con los voluntarios a vacunar. ¿Ok? Entonces, es muy importante porque da la casualidad que México fue de los primeros países, digamos, que se logró la erradicación de esta enfermedad, porque el presidente internacional era un médico mexicano. Y entonces, él hizo convenio con el presidente del país en aquel entonces. Y entonces, lanzó esta campaña en México, y se empezó a vacunar a todos los niños. ¿No? Que se tienen que vacunar a los niños menores de 5 años. ¿Ok? Entonces, se logró la erradicación de la poliomielitis. Gracias a Dios, no está registrado que haya habido más casos de polio en nuestro país. Sin embargo, es tan peligrosa esta enfermedad, que hace relativamente poco hubo un brote de poliomielitis en Nueva York. O sea, imagínense Nueva York, que es un país, Estados Unidos es un país súper importante, súper cuidadoso, y que una persona que viajó traía el virus de la polio y contagió a varias personas. Entonces, imagínense que una persona de esas viaja a México y se empieza otra vez a correr por todos los lados la enfermedad. Y si ahora ha costado, que Bob nos va a decir todo lo que se ha invertido en dinero para esta erradicación, si ha costado, lo que se está viendo es que si la enfermedad regresara, costaría hasta 5 veces más de lo que ya se ha invertido ahorita. Claro. Entonces, es bien importante que la gente esté consciente que sí se debe de vacunar, que sí pueden apoyar a los clubes rotarios cuando hacen campañas, tanto de vacunación porque nos involucramos en las campañas, o campañas de recaudación de fondos, porque si no recaudáramos fondos, ¿cómo podríamos hacer? Entonces, necesitamos el apoyo de la sociedad, finalmente. Yo creo, Leonor, antes de que pasamos con Wolf, creo que esto no es que estemos informándoles para caudar pánico. No, para nada. No queremos que se espanten, ni nada. Simplemente estamos poniendo un contexto real. Y hoy más que estamos viviendo una pandemia todavía con este virus que también nos agarró a todos desprevenidos, pero precisamente el mensaje es este, que no debemos de bajar la guardia con lo que ya traíamos arrastrando de hace muchísimos años. Como tú lo dices, no ha habido casos registrados en México y qué bueno, pero eso no quiere decir que no pueda volver a pasar, ¿no? Que no se declare totalmente erradicada una enfermedad. Existe el riesgo. Puede ser mínimo, pero existe el riesgo. Y, pues, bueno, ahora sí me gustaría que Wolf nos platicara un poco más de qué es la pobreza y qué se ha hecho. Sí, con muchísimo gusto que mencionaron ahorita Estados Unidos. Infelizmente recibimos una noticia semana pasada que hay casos en Estados Unidos, hay casos en España y hay casos en Londres. El año pasado nosotros estábamos muy felices, ya casi terminando con la polio así, estábamos diciendo. Ajá. Y queríamos terminar en este año, 2023, pero ya se cambió la fecha a 2026. Entonces, sí están trabajando muy fuerte en Estados Unidos para evitar. ¿Qué significa? Una persona enferma que viaja de Estados Unidos para México nos puede traer esta enfermedad. Entonces, si no estamos vacunando, no estamos seguros. Pero déjenme platicar un poquito más técnicamente qué es la poliomielitis, porque es la palabra exacta. Es una enfermedad infecciosa y se transmite de niños de uno a cinco años. Y lo más importante, por el agua, por malas condiciones higiénicas de todas las cosas. Y lo más importante, no hay cura. No hay cura. La única forma para trabajar contra eso, el crecimiento, es la vacuna. Por eso estaba platicando sensibilidad a los mamás, los papás aquí en México, porque realmente la cuota de los niños vacunados es muy baja. Sí. En 17 estados de México están abajo del 50%. Eso significa bajísimo y tomamos en cuenta que es obligatorio. Y eso no sabemos por qué estábamos vacunando, ¿no? Entonces, la epidemia empezó en 1916, exactamente en Estados Unidos. Pero nosotros hemos tenido una gran suerte. Hemos tenido el primero presidente de Roto Internacional mexicano, el doctor Canseco. Y es un periodista, ya me voy a perder, perdón, en paz descanse. Él, en el año 1985, tenía la idea, siendo presidente, en este año, para erradicar el apoyo. Como estaba diciendo, en aquel entonces, tenían 7.000 muertos y 27.000 casos de parálisis. O sea, no hay cura, pero podría ser, si siguen viviendo, pero con parálisis, como ella estaba platicando, ¿no? Y entonces, la idea de Roto Internacional, cuando entramos en esta fase de apoyo, ya fue el labor para niños lisiados. Esa fue la idea. Y ya después de 50 años, entonces, ya en una convención de Roto Internacional en Chicago, en 1980, llegó la idea de trabajar con esto, ¿no? Entonces, si hacemos un poquito de propaganda también, ¿quién ha apoyado? Porque mucha gente nos preguntó, fue una idea solamente de Roto Internacional trabajando sobre la cuestión de polio, ¿no es cierto? Fueron investigaciones que estaban haciendo para muchas enfermedades y epidemias del mundo. Y ahí salió para nosotros de Roto Internacional. Hoy, contamos con un muy valioso apoyo de la Fundación Belinda y Bill Gates, que hasta la fecha han aportado 1.7 billones de dólares para erradicar la polio. ¿Cómo empezó que Bill Gates, el papá de Bill Gates, llegó a las oficinas de Roto Internacional y diciendo, yo les doy X millones de dólares para el apoyo de Erradicar la Polio? Si ustedes, los votarios, los 1.2 millones en el mundo, si comprometen que van a poner el mismo valor en tres años. Con mucha alegría los poderes, orgullosos también los poderes platicar que cumplimos, cumplimos en dos años. Entonces, así llegamos finalmente a este. Por ejemplo, la Fundación hoy, si yo aporto 100 dólares mañana, la Fundación me está acreditando a mi cuenta personal tres veces más y seguimos así. Los votarios de A5, como estamos sentados aquí con las apostaciones que hacemos anualmente o mensualmente, hemos apostado 270 millones de dólares también los votarios. No sé si tú quieres algo más. A ver, yo tengo unos detalles más, pero... Se habla de un trabajo importante, entonces, a nivel mundial de lo que se ha hecho. Y lo decíamos hace ratito, no solo de los gobiernos, sino de las personas que están dentro de estos clubes votarios a nivel mundial, en todas las partes del mundo donde se encuentran estos clubes, están haciendo entonces un trabajo importante en colaboración para lograr la... Digo, entre otras muchas cosas que hacen, porque no... Es que mucha gente no sabe qué es un club rotario, ¿no? Ya nos platicó un poquito, pero ahorita están... Hoy justamente están conmemorando este aniversario de tratar de erradicar la polio en el mundo. Pero por eso que le estamos dando la relevancia a este tema, pero no es que solamente se dediquen a eso, ¿no? Hacen muchísimas otras cosas, pero bueno, están impresionantes, de verdad, los números que nos sacaste el platicador, en todo el apoyo que se ha dado, pues para llevar a cabo estas vacunas a todo el mundo. Pero entonces, ¿qué depende? ¿Cómo podemos aportar a las personas que no estamos dentro de los clubes rotarios, o que no sabemos ni siquiera de la existencia de los clubes? Ok. Bueno, antes de tomar ese dato, Rotary tiene siete áreas de interés. Ok. Ok. Una, la más importante es la prevención de conflictos, o sea, la paz en el mundo. Ok. Somos de los grupos que más lucha por la paz, o apoya la paz. Tenemos como interés la prevención y tratamiento de enfermedades. El agua y sanamiento, o sea, para nosotros es muy importante. El acceso a servicios. El que la gente tenga acceso al agua. Tenemos, y a una buena calidad de agua. Claro. Tenemos también el programa de educación y alfabetización. La salud materno-infantil, el desarrollo económico de las comunidades, y el cuidado del medio ambiente. Ok. O sea, son nuestras siete áreas de interés. Todo entra en esos... En algunos de esos siete. Uno de los datos es que, como decíamos, ya quedan pocos países con polio que nunca se han, que no se han declarado libres de polio, que son Afganistán y Pakistán, por cuestiones de guerras religiosas, todo esto. Pero, para que vean la importancia que tiene Rotary, Rotary logró hacer un convenio con los talibanes, para que los talibanes permitieran que se pasara a hacer la vacuna a las casas. Ahora, una de las condiciones es que nada más pueden ir mujeres a vacunar. Porque ellos, un hombre no puede entrar a casa donde hay una mujer. Volvemos al tema de religión. Entonces, hay mujeres muy involucradas en estos países que recorren casa por casa para vacunar a los talibanes. Sí, es un punto muy importante porque han cambiado la forma de... Porque los talibanes y también por la forma de religión no aceptan los hombres en la casa para vacunar a los hijos. Entonces, fue un gran problema que hemos tenido. Y ahorita, por ejemplo, Afganistán. Todo el mundo estábamos nerviosos y diciendo, ¿qué pasa después de la bronca en Afganistán? Y chistosamente, digo chistosamente, nos han respondido más fuerte el gobierno nuevo de Afganistán. Hoy nos permiten vacunar en sus casas de religión, ¿cómo se llama? Mezquitas o alguna cosa así. Ahí están vacunando. Esa es una ganancia muy grande. O sea, como Rana mencionó, pandémicos tenemos nada más dos países, Pakistán y Afganistán. Y Pakistán, ¿por qué subió nuevamente? El año pasado tenía un caso. Teníamos el año pasado dos casos en el mundo, nada más. Y a punto de... Sí, ya estábamos cantando. Sí. Y qué pasó fue, en una región de Pakistán, también se metieron nuevamente los talibanes. Y algo muy triste, que no sabemos nosotros, nos han eliminado o matado mucha gente que estaban vacunando o haciendo la custodia de la vacuna. Entonces fue un punto muy fuerte. Y algo más importante también, la gente no puede tomar en cuenta, ahorita ya no tenemos un caso y ya terminó. No, necesitamos esperar tres años, como hicimos con África, que hace dos años ya lo definimos como libre de polio, hasta que no teníamos ni un caso. Entonces la felicidad estuvo muy grande. Los Estados Unidos no lo tomamos tanto en cuenta porque están trabajando sobre esto. Encontraron pruebas en los canteriles y estas cositas. Y, pero lo más importante que ahorita es qué hacemos con Pakistán. Entonces, lo económico también, ahorita en la junta de G7 están marchando. Y hoy recibimos, tú lo mandaste, la información de Bill Gates, otros 1.2 mil millones de dólares, no sé qué, que van a donar. O sea, estamos bien. Pero eso fue un golpe, digo yo. Un golpe muy fuerte porque íbamos contando ya, 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 estamos cerca y de repente viene la noticia. Y algo más importante también, hemos tenido casos porque los niños que recibieron la vacunación por la boca con gotas se han infectado porque están poniendo el virus vivo. y ahorita ya las nuevas investigaciones de Rottenercial con UNESCO y con la Unión Mundial de Salud están vacunando con una inyección en el bracito del virus muerto. Entonces, ya esperamos que no vamos a tener ningún caso de ese sentido. Perdón, que te interrumpí. No, 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 al contrario. Perdón, Leonora, lo importante es que entendamos esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? El hecho de erradicar una enfermedad como lo es la polio o cualquier otra que le llamen, no solo es enfrentar la cuestión económica, ¿no? De los traslados que requieren andar llevando gente, llevando los medicamentos a todos los países, sino también romper barreras culturales, políticas, de conflicto, que yo creo que a lo que nos platicas, en estos dos países, pues esa ha sido una de las razones principales por la que no se ha quitado, ¿no? La cuestión de los conflictos, porque el conflicto nada más es la guerra de un país contra otro, o sea, todos los involucrados, el escasco acceso a servicios, el escasco acceso a un doctor o un medicamento, a las mismas vacunas, la imposibilidad de mandar gente para ayudarles, para vacunarlos, porque pues las mismas personas que están en conflicto, pues los están atacando y los están eliminando, los están matando, como decía Boyle. Entonces, qué importante es el trabajo, pero a la vez qué complicado ha sido, ¿no? Sí, la verdad, sí. Y yo siempre le digo a la gente, ¿quieres ser parte de la historia? Únete algo así, ¿sí? Entonces, tenemos esta, este signos de, solo nos falta esto, ya para erradicar la polio en el mundo, inclusive están unidos actores, gente muy importante a esta campaña en el que empezaron a hacer anuncios de solo nos falta esto, y solo nos falta esto. Y esto, esto era cuando todavía quedaban cuatro países, que eran Afganistán y Pakistán, era la India y era Nigeria. Entonces, imagínate cuando se declaró libre de polio a la India, cuando era uno de los países que más poliomiditis tenía. de los países más poblados del mundo también. Y se declaró libre de polio a la India, y cuando se declaró libre de polio a Nigeria. Entonces, mira, hasta me pongo chinita porque digo, es que tal vez yo he aportado, cada año aporto a Fundación Rotaria una X cantidad, hay veces que dicen, bueno, si aportan cinco dólares, la Fundación va a dar tres veces más, entonces van a aportar 15, en total estás aportando 20 dólares, y digo, ah, cinco dólares, vamos a sacar cinco dólares para aportar. Y entonces te sientes parte de eso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tú preguntabas, ¿cómo pueden apoyar? Tenemos, por ejemplo, estos muñequitos que ven aquí, se llaman el Zoo del Amor. Este Zoo del Amor, son muñecos que se hicieron especial acá atrás y ustedes le ven, dice, en polio a la O. En polio a la O. Que, 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 cabe mencionar que esta ronita, esta es la que te representa a ti, ¿no? Porque yo soy rana, yo, yo, rotariamente soy rana. Eso. Este, la aportación por cada muñeco es de 500 pesos. Ok. Ok. ¿Qué es lo que pasa con estos 500 pesos? Tú estás colaborando para vacunar a cinco niños en el mundo. Uh-huh. Ok. Pero este, este muñequito, ya sea la jirafita, la, la que tú quieras, ¿qué es lo que haces? Que tú después te lo puedes regalar a un niño también. Entonces estás haciendo feliz a un niño. Doble y mejor. Hay, hay, este, clubes rotarios que apoyan, por ejemplo, eh, en, a hospitales que tratan a niños con cáncer. Y entonces llevan todos los muñecos estos al hospital para cáncer. Por ejemplo, hubo amigas mías que el año pasado compraron muñequito y entonces me dijeron, pero no me lo entregues. Tú entrégaselo a un niño, ¿no? Entonces, es una forma también de apoyar. Acérquense a los clubes rotarios. Hay clubes rotarios en muchos lugares. De veras, vale la pena, vale la pena el, el ser parte de la historia. Yo me pongo a pensar cuando salga así con bombos, platillos, fuegos artificiales y todo, y que diga, hemos erradicado la poliomielitis en el mundo. Todo lo que hemos aportado, ustedes que están haciendo esta entrevista, están parte de, aportando también, entonces todos nos vamos a sentir súper orgullosos de que hemos logrado erradicar una enfermedad del mundo. Y es que es bien importante porque, lo decían ustedes, el hecho de que ya no la tengamos aquí en México hace años, desgraciadamente nos da que olvidarnos de los demás, ¿no? Hay muchas personas allá afuera que están sufriendo otras enfermedades, y el hecho de que nosotros no lo estemos viviendo de cerca o con algún familiar o en nuestro seno familiar o nosotros mismos, no significa que debemos dejar a los demás solos, ¿no? Yo creo que, como bien lo dicen, desde nuestra trinchera podemos hacer las acciones necesarias que estén a nuestro alcance para poder aportar ese granito de energía que están haciendo a estas acciones, ¿no? Y no solo a esta, en esta ocasión les estamos platicando de eso porque queremos, como les dijimos, no crear pánico, sino crear conciencia en las personas. Pero si no te parece, pues acércate con otra fundación, acércate con otro grupo de personas o con otras instituciones que estén ayudando a alguna labor social. Porque al final de cuentas, pues todos formamos parte de este mundo, ¿no? Y el hecho de que no estemos de la misma nacionalidad o que no hablemos el mismo idioma, pues creo que no quiere decir que debemos dejarnos a la deriva unos con otros, ¿no? Si podemos hacer una pequeña acción, creo que esta puede marcar la gran diferencia en un gran cambio. Claro que sí. Porque además, tal vez hay gente que no le interesa este tema, pero como les dije, tenemos siete áreas de interés. Exactamente. Y me voy a salir un chirris, chirris del tema, porque, bueno, en Querétaro, somos ocho clubes rotarios. en el estado de Querétaro, en el estado de Querétaro, hay un Ezequiel Montes, San Juan del Río, Tequisquiapan, nosotros que somos un e-club, que un e-club tiene socios en varias partes de la república. que ya lo hacen a través de la conferencia, y hay clubes rotarios en Querétaro capital. Ahorita también estamos apoyando un proyecto de otros clubes rotarios, que no están en nuestro estado, pero que estamos involucrados, y que es un proyecto de la Mariposa Monarca. Se quiere plantar 60 mil árboles. Sí, se nos platicaba. A todo, para todo el viaje de las mariposas, y entonces se hacen ruedas de prensa, y se hacen eventos especiales para recaudar fondos también para lo de la Mariposa Monarca. Hay una cuenta especial en el que puedes depositar desde 20 pesos, y vas a ser parte de esos 60 mil árboles. Y quieres estar en el programa de alfabetización. Bueno, tenemos programas de alfabetización muy interesantes, en el que les enseñamos a leer a personas adultos mayores, y que es muy emotivo cuando una persona de repente te dice, ¿escribí mi nombre? Sí, claro. Sí, o sea, y dices, ¿sí parte de esto? Entonces, este tipo de cosas, miren, yo porque soy muy llorona, pero a mí me emociona, o sea, yo, yo, Nació en el río. Si hay algo que amo, es eso. Esas cosas. El ver a un niño que escucha por primera vez, porque le pusiste un aparato, o niños que no pueden estudiar bien porque no tienen lentes, y que tenemos un programa de lentes súper importante, y que los ves cuando les pones, les están haciendo los exámenes, y les ponen estas cosotas, y que de repente ves al niño así de... ¡Guau! Así se ve bien. O sea, todo este tipo de cosas, de verdad, acérquense a las asociaciones, yo por supuesto siempre voy a promover Rotary en primer lugar, pero hay muchas asociaciones que hacen cosas muy interesantes, y que vale la pena apoyarlas. Por supuesto. Y aquí nos vamos a estar dejando, perdón, bueno, nos vamos a estar dejando por supuesto tus datos, los datos de cómo se pueden contactar con la asociación, con el club, el club que ustedes representan, para que se acerquen, y si todavía no están convencidos, nos pidan más información, que se les pueda ampliar toda esta información, que vean que las aportaciones que van a hacer, que lleguen a hacer, van a tener de verdad un impacto positivo en lo que se está haciendo a nivel mundial, ¿no? Ya no solo estamos hablando de nuestra comunidad, sino a nivel mundial, y que a final de cuentas nos va a impactar a todos, es el futuro que les estamos dejando a las nuevas generaciones. Así es. ¿No? Pues la verdad es que... A mí nada más, pero me gustaría terminar con la cosa de polio, porque... ¿Qué queremos los rotarios? ¿Por qué estamos tan enfocados en la cuestión del roteré? La única cosa que queremos es que todas las niñas, y todos los niños en el mundo, puedan jugar igual. Brincar, correr, y todos lo quieren. Esa es la importancia que es la idea del roteré. Gracias a Dios, muchas organizaciones se podrían platicar cómo va el dinero, para quien nos apoye y todas las cosas. Pero eso no. La idea final es esto, ¿no? Porque realmente queremos que los niños brincan igual, y ya no tienen problemas. Y repito, por favor, mamitas, papitos, por favor, vacunan. En el momento, cuando es la vacunación, en los estados, o en las comunidades, vacunan a sus hijos, no pasa nada con los hijos, vacunan a sus hijos, vacunan a sus hijos, y protejan a sus hijos, para el futuro. Porque está muy cerca, repito que estaba diciendo, un caso nuevo, están calculando los especialistas, 250 mil niños que se fueron infectados, hasta aquí, si está controlado nuevamente. Entonces, no estamos fuera, estamos cerca, hace tres semanas, nadie pensaba en Nueva York, hace tres semanas, nadie pensaba en Londres, en España, y ni nosotros en México. Pensábamos, que ya terminó nada más de Pakistán, Afganistán. No, está muy cerca, y la única forma, de apoyar y ayudar a los niños. Yo tengo algo que no sé, por qué no lo hacemos en México. Por qué no se incluye, la Secretaría de Salud, a un niño, nuevo nacido, dentro de su trabajo, después de su nacimiento, la vacuna, en los hospitales. O sea, los niños trabajan después, cuando nacen, trabajan supuestamente en el hospital, los médicos, un mes, dos meses más, aprovechanlo, y vacunan con salapolio. No sé, técnicamente, yo sé que hay muchas condiciones también, como cuidar la vacuna, pero esa sería una idea, ¿no? Claro. Yo creo que, entrar muy a detalle en eso, ya cuestiones políticas, económicas, muchas cuestiones que hay, yo creo que también han gastado, no tan eficientes los servicios de salud que tenemos aquí en México, ¿no? Pero pues está en nosotros también exigir esos derechos, y poniendo en nuestra parte, hace rato, Lelor, me refería también, por supuesto que nos platicaras de estos muñecos hermosos que te sirven para apoyar, pero también me refería a cómo podemos aportar a nosotros como sociedad, ¿qué tenemos que hacer? Bien lo dijo Wolf, lleven a los niños a vacunar, cuando les lo que, pongan las vacunas correspondientes, ¿no? Seguro nos quieren enfermar para matarnos, vacúnense. O sea, hoy, seguimos viviendo todavía otra pandemia que es el coronavirus que también nos pegó a nivel mundial muchísimo, entonces, no dejemos que enfermedades del pasado, virus del pasado, todavía sigan vigentes cuando nos, está en nuestras manos, poder erradicarlo, ¿no? De verdad que podríamos hablar muchísimo de esto, tenemos tema para mucho y más con lo que hacen en el Rotary Club, pero yo, yo les invitaría a que después, este, pues vengan nuevamente y que nos platiquen cómo van con esto del apoyo o con alguna otra acción que quieran hacer, esto de los árboles está padrísimo, también ya nos había escondado, entonces, pues el poro de aquí de enfoque está abierto para ustedes, los micrófonos están abiertos para cuando gusten, y para irnos despidiendo, pues me gustaría que dieran algún mensaje final, si quieres que empezamos contigo. Sí, sí, algo que te quieras decir. Muy buena idea, pero yo, yo también estaba pensando, ¿cuál es el pensamiento de la gente sobre el Rotary? Supuestamente la gente piensa que es un grupo de gente rico y a veces apoyan en diversas cosas la comunidad. Sí. No somos un grupo de gente rico, no, somos, como no sé, ahorita explicarlo bien, somos totalmente apolíticos, no estamos... A lo favor de un partido. Exactamente, también todos los religiones están aceptados y también todos los sexos estamos aceptando, no tenemos ningún problema con esto, la única cosa que queremos es un corazón grande y una situación económica estable. Eso es todo. No somos gente rica ni nada, por lo menos en mi caso, ¿no? Pero ese es el punto que, porque mucha gente piensa que los Rotarios son muy cerrados. Sí, estamos cerrados. No aceptamos cualquier persona como Rotario. Eso es normal. tenemos un límite exactamente que trae el perfil Rotario, pero eso mencioné, un corazón grande, ¿no? La idea de apoyar a otra gente en lo que sea, porque si empezamos a platicar que hace otra y es más fácil que me preguntas que no hacemos. Más sencillo. Sí, no, 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 sí. No, yo, en mi forma personal lo agradezco mucho, porque eso es una forma de cambiar la idea sobre Rotary y también sintieran la gente qué estamos haciendo y lo más importante para hoy fue la posibilidad de platicar un poquito sobre la polio, porque la palabra normal es poliomielite, no es la polio, pero repito, vacunan a sus niños, por favor. Excelente, bueno, muchísimas gracias y nuevamente les bienvenido cuando gustes. Muchas gracias. Y yo, pues bueno, nada más acérquense a los clubes Rotarios, si ustedes de repente reciben una invitación en el que les digan oye, vamos a hacer una cena, un desayuno o estamos en una carpa recolectando libros, cosas así, que sepan que lo que aportan va a lo que se les dice y que si la gente quiere unirse a un club Rotario necesitamos voluntarios y necesitamos gente que tenga lo que dijo Wolf, un gran corazón y espíritu y espíritu de servicio al final. Muy bien, pues la verdad es que encantado de haberlo recibido aquí, una plática muy interesante, lo vuelvo a repetir, no se trata de difundir pánico, no se trata de que crean ¡ah, otro panero! lo que queremos es crear conciencia en las personas de que esto existe, tampoco podemos hacernos como que no pasa nada, ¿no? Crear conciencia de que esto existe y sobre todo lo más importante que está en nuestras manos poder erradicarlo y ayudar a que se radique en otras partes del mundo. Es parte de la historia. Exactamente, y yo me quedo con esta frase que decía Wolf, queremos que todos los niños y las niñas brinquen igual y tengan las mismas oportunidades de divertirse, de crecer y de desarrollarse de la misma manera. Entonces, no lo hagas por ti, hazlo por los niños, hazlo por este futuro que les vamos a dejar los niños porque de por qué el mundo se está yendo al carajo, entonces, vamos a hacer nuestra aportación, nuestro granito de arena para evitar que esto sea peor, ¿no? Yo nos da muchísimas gracias nuevamente, Wolf, un gusto conocerte, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias nuevamente. Perfecto, pues bueno, si tienen más información, ahí están los datos del Club Rotario, del iClub, por supuesto de Leonora que él es la representante, la ranita del iClub, para que se pongan en contacto con ella si es que requieren más información, si es que se quieren acercarse, si quieren aportar algo, con todo gusto, nosotros nada más servimos como ese medio que les llevamos la información directamente a ustedes. Mil, mil gracias de veras por este gran, gran apoyo. No, pues cuando gustes, ya sabes que tú eres de casa. Muchísimas gracias amigos, de verdad, espero que este video les haga hacer un poquito de conciencia y como lo dijimos, acérquense a alguna sucesión, la que ustedes quieran. Lo importante es apoyar en la medida de nuestras posibilidades para que este mundo sea muchísimo mejor. Muchísimas gracias y sigan al pendiente de todo nuestro contenido. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.